El año pasado este teatro cumplía 25 años, desgraciadamente por la pandemia, como otros tantos actos no se pudo realizar. Este año se han recuperado muchos de ellos y parece que estamos consiguiendo ganar esa curva a la pandemia, a este virus. Y hemos querido recordar esta instalación, que cumple, como le decimos, 25 años. Aquel sueño de Paco Jiménez, aquel alcalde que lo empujó y luego todos los restantes han apoyado a lo largo de los años, han convertido a este edificio en la sede de la cultura de San Roque. Pero no solo en la sede de la cultura de San Roque, sino en la casa de todos los arroqueños, diría yo. Porque seguramente más de uno de aquí, algún chico o chica, hoy padres, seguramente bailó en alguna ocasión con Chari cuando era pequeño, luego lo hizo de adolescente, más tarde lo hizo de adulto y luego ha acompañado seguramente a alguno de sus hijos. Hemos tenido cantantes, carnavales, fines de curso, elecciones de reina, elecciones de alcalde y el mismísimo rey estuvo por aquí también en nuestro aniversario. Hoy queremos rendirle homenaje a este edificio a todos ustedes y a la gente que hace posible que cada día abra sus puertas y puedan celebrarse distintas actividades. Vamos a ver un breve vídeo que intenta resumir, aunque es imposible, intenta resumir algo de lo que ha vivido este teatro a lo largo de estos años. Y luego seguimos. El Teatro Juan Luis Galeardo cumplió 25 años en 2020 y como tantos otros acontecimientos, este aniversario quedó pospuesto por la pandemia. Las tablas del Galeardo han sido durante este cuarto de siglo testigos de buena parte de la historia de este municipio. En el Pleno Institucional de mayo de 2006 celebramos los 300 años de vida de nuestro municipio y los ecos de nuestra noble trayectoria como ciudad, pronunciadas por el actual Rey de España, rebotaron por todos los rincones del teatro. Cada 21 de mayo los sanroqueños más ilustres y nobles, reconocidos en cada Pleno Institucional de fundación de la ciudad, han mostrado sus agradecimientos y emociones desde el escenario del Galeardo. En su ubicación se asentaban anteriormente los cines Ocaña y Alameda. En 1975 se planteó primero la reforma y luego el nuevo edificio. Un proyecto respaldado por el entonces alcalde Francisco Jiménez y por el resto de regidores locales que le sucedieron, Eduardo López y Andrés Merchan, que culminaría en 1995 cuando se abrió el edificio como Teatro Alameda sin que hubiera inauguración. Posteriormente los alcaldes Fernando Palma, José Vázquez y Juan Carlos Huiboix han continuado con la apuesta para que el teatro se consolidase como el centro neurálgico de la cultura en el campo de Gibraltar. A partir del año 2001 recibe el nombre de uno de los mayores actores de la escena nacional, el sanroqueño Juan Luis Galeardo. El intérprete pisó las tablas del teatro que lleva su nombre en numerosas ocasiones y su legado puebla muchos de sus rincones, entre ellos el Goya, el mejor actor. La semana del cortometraje Ahora Fixan tiene aquí su espacio natural. Por esas escaleras han accedido, en los más de 40 años de vida del festival, numerosas figuras destacadas del panorama cinematográfico con una repercusión que se extiende más allá de nuestras fronteras. Y por esas mismas escaleras han subido las ilusiones de los niños sanroqueños que cada año acuden a su cita con los reyes magos que les esperan en la entrada del teatro. Dentro también tienen cabida cada año muchas ilusiones, las de los estudiantes con sus celebraciones de fin de curso o las de los alumnos de los talleres de la Universidad Popular en la Feria del Arte que muestran lo aprendido durante todo el curso. Ilusiones y nervios compartidos con las aspirantes cada año a representar a la mujer sanroqueña en los actos de elección de las Cortes Infantil y Juvenil de la Feria Real. Deportistas y clubes han alzado sus brazos en este escenario recogiendo sus reconocimientos en la gala del deporte. Todos los meses de febrero la cita es invariable. La sátira y el humor se adueñan del teatro con el concurso de agrupaciones carnavalescas para satisfacción de la legión de amantes del carnaval con los que cuenta San Roque. Pablo Milanés, Ana Belén, Javier Ruibal, Luis Eduardo Aute, Rafael o Falete son algunos de los grandes nombres de la música española que han pasado por el escenario de nuestro teatro. Taconeos y quejíos han poblado el escenario con la Bienal de Flamenco Canela de San Roque, una de las últimas y acertadas iniciativas de la Delegación de Cultura que homenajea a uno de los más grandes cantadores de su generación y honra una de las esencias del pueblo sanroqueño. Un flamenco que junto a la copla encuentra su entorno más amable en las tablas del Galeardo. El Teatro Juan Luis Galeardo es por méritos propios el Centro Neurálgico de la Cultura en San Roque y en la comarca del Campo de Gibraltar. Estos últimos años en sus distintas reformas se adaptó para personas con necesidades especiales, el claro ejemplo de su integración. Su enorme capacidad también ha permitido cumplir las exigencias impuestas por la pandemia y actos que en años anteriores se vivían en otros espacios han sido acogidos por estas instalaciones. El caso de los Encuentros de Verano de la UCA en San Roque o de la recientemente recuperada Aula de Literatura. En algún momento de sus vidas todos los vecinos de San Roque han visitado el teatro para disfrutar de cualquiera de nuestras aficiones gracias a la amplísima agenda cultural. Una gran instalación sanroqueña con un gran equipo humano de trabajadores incansables. En aquel año 1995 se trató de una película de Chaplin. En este 2021 será con las actuaciones de unos viejos conocidos, Javier Ruibal y Falete, los que ayudarán a conmemorar los 25 años del Hogar de la Cultura en nuestro municipio. Sí que se lo merece el teatro, ese aplauso. Vamos a pedir por favor que nos acompañen en el escenario al alcalde de la ciudad, Juan Carlos Ruiboy, y a la delegada de Cultura, Ana Ruiz, porque estos días hablando de este acto que queremos realizar, Ana me decía, los edificios son importantes, pero claro, si no los llenamos y demás, los edificios vacíos pues tampoco sirven para mucho. Y decía algo así como que lo importante es el equipo humano, la gente, los trabajadores y obviamente los ciudadanos que lo llenan. Vamos a llamar, porque hay que hacer homenajes en estos momentos, vamos a llamar a Álvaro Mena, que está por ahí, así que deja los mandos, Álvaro, baja la escalera. Hoy vas a ser aplaudido por tu gente, por los sanroqueños. Vamos a llamar a Juan Herrera, que tampoco es de los que sube al escenario para recibir aplausos, pero hoy lo va a recibir. Y por último, y no menos importante, vamos a llamar a Juan Mena, el incombustible Juan Mena, que hay que decir que lleva aquí, desde el primer día, toda una vida dedicada al teatro. Tanto el alcalde como la concejal le van a hacer entregas de unas placas. Aplausos. 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 Gracias. Un fuerte aplauso para los tres que han sido parte fundamental de la historia de este teatro. Alcalde, por favor, unas palabras. Bien, buenas noches, buenas noches a todas, buenas noches a todos. Gracias por acudir y por acompañarnos en este fin de semana, en este acto de aniversario que queríamos celebrar el pasado año, cuando se cumplían esas bodas de plata, el 25 aniversario de la apertura de las puertas de la reforma, de la rehabilitación, de la construcción, porque mira que tardamos. O se tardó en los años 90 en finalizar las obras del Teatro de la Alameda, como era conocido inicialmente, el Teatro de la Alameda. Hay que agradecer el trabajo y el esfuerzo que desarrollaron los distintos gobiernos municipales, lo señalaba el vídeo anteriormente, la idea, la iniciativa por parte del alcalde Paco Jiménez. Aprovecho para trasladar mi gratitud a Coronada, a su hija, gracias por aportarnos algunas de las fotos que han aparecido en ese vídeo. Y a todas las personas que poco a poco han ido construyendo esa realidad de la que veíamos ahí. Y yo lo que digo es que las sanroqueñas y los sanroqueños, cuando piensan en sus días, en los de años que cada uno tiene, y piénsala de veces que ha pisado el Teatro Juan Luis Galeardo, porque ya después pasó, como digo, se me ha ido, de esa denominación de Teatro de la Alameda a Teatro Juan Luis Galeardo, que da nombre y homenajea a un insigne actor sanroqueño nacido aquí, y que tuvo la oportunidad de representar algunas de sus obras aquí mismo en estas tablas. Y decía, porque a lo largo de todo ese vídeo hemos visto, pues, cómo hemos participado en algunos de estos días, en la Universidad Popular, con los talleres de Charis Presati, con el baile flamenco, con la Bienal de Flamenco, con el Carnaval, con los Reyes, con las graduaciones de vuestra hija, de vuestro hijo. Aquí también hay jóvenes en ese instituto, cada dos por tres, cada mes de junio, que tantos días dedicamos a la Escuela de Hostelería, al Cadalso, al Castilla del Pino, al Sierra Almenara, al Instituto de Taraguilla, en definitiva, prácticamente todos los centros educativos al final acaban realizando una actividad en el Teatro Juan Luis Galeardo. Y eso lo que hace es que se suben días y días y días, y lo que nos hace falta siempre son, pues, buenos técnicos, buenos profesionales, que a lo largo de un año, que tiene 365 días, muchos de nosotros, pues, podemos venir cuatro viernes, cuatro sábados, alguna conferencia de día en tres semanas, pero para que este teatro esté a disposición no solo de los vecinos de San Roque, sino de todos los vecinos de la comarca, pues, la verdad que son muchísimos los días, nos cuesta muchas veces trabajo cuando nos piden el teatro, algún colectivo, alguna asociación, alguna delegación municipal incluso, pues, cuadra la agenda, porque la agenda, aunque muchos no lo entendáis, hay muchos días en los que está cubierto. Yo creo que el Teatro Juan Luis Galeardo es una de las principales infraestructuras que más uso tiene de todo el municipio de San Roque, yo diría de la comarca, a lo largo de un año. Está abierto más de 100 días, más de 100 días, lo que hace que prácticamente una cada tres días esté alguna actividad en este teatro, se concentran algunas veces en el mes de febrero, en el mes de junio, algunas veces en enero, y también hay que señalar que las apreciaciones que se lleva los que nos visitan, los artistas, en este caso, Javier Ruibala y el Falete o cualquiera de los que vienen a representar una obra de teatro, a representar algún tipo de actividad, de actuación, lo que se llevan siempre es, además, una valoración muy positiva del cariño que reciben por parte de los profesionales, del respeto que tenéis y de las buenas infraestructuras y del equipamiento técnico que tiene el Teatro Juan Luis Galeardo, que se van siempre maravillados porque nos dicen que el equipamiento técnico corresponde a un teatro de una capital, de una capital, pero no de provincia, de la capital de España, la verdad que a la altura de otros muchos teatros, que creo que eso también es porque ellos están siempre en la actividad, en la actualidad, en la actividad y en la actualidad, y por tanto a ellos les tenemos que agradecer ese trabajo. Así que a los tres, a los dos Juanes, a Álvaro, muchas gracias por vuestra labor, y especialmente a Juanito Mena, que nos lo ha dicho ahí, que además de los 25 años más uno, porque hemos tenido que retardar por el motivo de la COVID, se cumplía 25 años el pasado año por motivo de la COVID, hemos tardado un año más en hacerlo, que entre otras cosas el teatro también ha tenido la oportunidad de ver algunas de sus obras, que también escribe, de sus ainetes, y la verdad que con la representación de los artistas y de los actores y actrices, de San Roque, también hemos podido disfrutar de algunas de las obras de Juan Mena, a los que muchos apreciamos, lleva muchos años aquí, y que muchos en el móvil tenemos Juanito Mena o Juan Mena al teatro, yo creo que es como su segundo apellido. Dice que le queda poco para jubilarse, pero yo espero que sea todavía algunos años más. A los tres, muchas gracias, a vosotros gracias por seguir compartiendo el Juan Luis Galeardo. Gracias a todos. Bueno, pues me están diciendo que me despida, que tiene que quitar el atril, y que tiene que seguir el espectáculo. El 25 aniversario, como saben ustedes, se ha celebrado con dos conciertos. Ayer se vivió un fantástico concierto con Faleta y hoy será Javier Ruival, así que les dejo con él y que lo disfruten. Muchas gracias por venir. Muy buenas noches. Es un doble honor estar en San Roque, celebrando este aniversario de tantos años que este teatro está a vuestra disposición, para vuestro deleite, y volver con ese motivo es maravilloso. Y para mí es doblemente maravilloso estar con este quinteto Totten Ensemble, al que admiro y con el que comparto últimamente un montón de conciertos bien gustosos y bien emocionantes. Lo que vais a oír no sería así de bonito sin ellos, ni sin los arreglos del maestro Javier López de Gereña, que está esta noche aquí con nosotros. Va por ti, Javier. Aplausos 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 ¡Gracias por ver! 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 No revelaste tu nombre Dijiste ser hija de la fortuna Tú te prendiste a mi cuello Y yo no hice pregunta ninguna Ya no hubo más que caricias Y un remolino de labios y cuerpos Una mujer de agua y luna Llena mi recuerdo Agua, luna, llévame allí Donde tu piel fue escarcha Para mis manos Agua, luna, quiero volver Para besar tu pecho blanco y mojado Agua, luna Ay, 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 ay Agua, luna Agua, luna Ay, ay, ay Vuelvo a tu reino nocturno En vano te busco por la bahía Puede que fueras un sueño Mi corazón sabe que fuiste mía Hoy alguien vino cantando En una playa misteriosa y sola Una mujer de agua y luna Salió de las olas Agua y luna, llévame allí Donde tu piel fue escarchada Para mis manos Agua y luna, quiero volver Para besar tu pecho blanco y mojado Agua y luna, llévame allí Donde tu piel fue escarchada Para mis manos Agua y luna, quiero volver Para besar tu pecho blanco y mojado Agua y luna, llévame allí Agua y luna, llévame allí Agua y luna, llévame allí Gracias. Gracias.